Hoy voy a olvidarte, hoy yo no quiero pensarte Hoy voy a vivir porque tú eres la peor Esta noche voy a vivir y las penas olvidaré Esta noche voy a vivir y las penas olvidaré Como Bad Bunny hoy soy peor, ya no creo en el amor Me quedo soltero que es mejor, que es mejor Es que te toca a ti sufrir porque ya no estoy pa' ti Ya me cansé de sufrir baby Hoy voy a estar por la botella para olvidarme de ella Es que Cupido me mintió, Cupido es estafado Porque hace tiempo me vendió, algo que ella venció Esta noche voy a vivir y las penas olvidaré Esta noche voy a vivir y las penas olvidaré Mami deja el drama, si tienes ganas solo llama Y jugamos en mi cama Oh, 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 oh Esta noche voy a vivir y las penas olvidaré Esta noche voy a vivir y las penas olvidaré Esta noche voy a vivir y las penas olvidaré Quiero seguir pensando, quiero olvidaré Lo sabrosé al record de ni nadie Oh, 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 oh ¡Gracias!